Historias paranormales e inexplicables Patricia Bringas cuenta El día que murió, yo no sabía, acababa de llegar a Guadalajara, y no habían podido avisarme. Llegué cansada y me recosté, pensando en mi tío. Cuando me palmeó tres veces la espalda, como siempre lo hacía, en ese momento sonó mi teléfono y me avisaron que había muerto. Yajaira Navarro Obispo cuenta Yo estando embarazada y con mucha fiebre, soñé con mi abuelo materno, que me decía, tómate la sopa para que te recuperes. Y yo le conté a mi mamá, y ella me dijo que él tenía ya una semana muerto. Bien amigos, hasta acá estos relatos. No olviden suscribirse al canal. Si tienen alguna experiencia similar, no olviden compartirla con nosotros acá en los comentarios. Historias paranormales e inexplicables Si has tenido alguna experiencia paranormal, no olvides dejarlo acá en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte al canal, para no perderte ninguno de los temas tan interesantes que acá tenemos. ¿Te ha visitado algún familiar o amigo para despedirse, después de muerto? Esperanza Vázquez Vargas cuenta Hace muchos años, yo tenía un primo que vivía en Estados Unidos. Un día en la mañana se alista, él para ir al trabajo. Cuando de pronto ve a su hermano en la sala, se quedó mirándolo, y cuando él dio la vuelta para saludarlo, ya no estaba. Llamó a su casa en Costa Rica y habló con su mamá. Pero no le comentó nada, ni la mamá le mencionó nada. Le dijo que todo estaba bien, y se despidieron. No habían pasado ni cinco minutos, cuando sonó el teléfono. Y era la mamá, para contarle que su hermano se había matado en un accidente. Entonces sí le contó lo que acababa de pasar. Katia Piratita cuenta Mi hermano mayor cuando falleció, no pude viajar a despedirlo. Y a los tres días, se me apareció en mis sueños, con una sonrisa, y mucha luz a su alrededor. En ese momento, supe que pasó a despedirse, y lo hizo para que yo supiera que estaba bien, y no sentirme mal, por no poder estar a su lado ese día. Lo mismo pasó con un amigo, que tampoco pude despedirlo, y él apareció para decirme que me amaba, y que estaría bien. Ahora espero ver en mis sueños a mi madre, para poder despedirla, ya que se me fue hace un mes, y sé que vendrá, lo sé.